Sí, bueno, buenos días. Hoy 17 de septiembre nos encontramos acá en la Plaza Caracas, Distrito Capital. Bueno, una jornada más del gobierno de eficiencia en la calle. Es el gobierno del Poder Popular, es el Ejecutivo Nacional, bueno, junto a su pueblo, atendiendo las necesidades. En este caso una necesidad fundamental, que es el tema alimentario. Recordemos, artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esa misma Constitución que hoy quieren eliminar, que hoy quieren desconocer la burguesía apátrida, bueno, hoy la estamos garantizando acá. Además estamos inmersos, bueno, en una batalla por la economía nacional, por el bienestar de la economía nacional. Una batalla que estamos seguros vamos a ganar, porque estamos seguros que el pueblo organizado, venimos del censo comunal, venimos de la organización de las bases, los movimientos populares y sociales, bueno, todos desplegados a nivel nacional. Bueno, desplegados en una batalla a favor de la paz económica. Recordemos, los grupos económicos, la derecha apátrida, la burguesía criolla, la burguesía rancia venezolana, la misma del golpe de 2002, 2003. En aquella época ridiculizaban las denuncias, bueno, vimos lo que pasó. Bueno, hoy vuelven a actuar. Mientras unos andan en Miami vacacionando y conspirando, bueno, aquí está el gobierno del Poder Popular trabajando y garantizando la alimentación para el pueblo de Venezuela. Recientemente se activó el órgano superior para la defensa popular de la economía. Y en el marco, y siguiendo sus instrucciones, bueno, nosotros estamos acá, porque el presidente Nicolás Maduro nos lo ha dicho, nos lo ha instruido. Debemos garantizar, derrotar, doblegar a los fascistas que hoy quieren quitarle el alimento y los productos de primera necesidad del pueblo. Bueno, aquí está. Si tenemos que montar cientos de puntos como este, lo montaremos. Como nosotros hemos anunciado, vamos a montar en toda Caracas unidades de distribución como la que estamos viendo el día de hoy. Nada más en el año 2013, gracias al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, bueno, lo decía el ministro Félix Osorio, más de 200 mil toneladas distribuidas en sus mercados a cielo abierto. Nosotros, desde el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura, ya hemos sobrepasado las 40 mil toneladas distribuidas a cielo abierto. Es decir, es el despliegue del gobierno bolivariano. Al día de hoy, vamos a estar distribuyendo acá 58.24 toneladas de diversos víveres. Estamos hablando de víveres que tienen que ver con la proteína animal. Carne, carne de bovino, carne de cerdo, carne de pollo, leche, leche en polvo, leche fluida. Bueno, 14 toneladas, 6,8 toneladas de hortalizas y 37,27 toneladas de diversos productos. Con un ahorro con el mercado capitalista o el mercado, digamos, normal, donde consigue la gente, promedio del 30%. Sin embargo, hay productos que podemos encontrar a mitad del precio especulativo. La carne, la leche, el arroz, los granos, harina de maíz precocida, hortalizas, tomate, pimentón, cebolla, cebollín, hay de todo acá. Y son productos de producción nacional, sumamente importante. Producidos por la Corporación Venezolana de Alimentos. Bueno, instancia creada por el presidente Chávez para satisfacer la necesidad del pueblo. Nada más por decir alguna cifra de lo que estimamos producir en el año 2013. Bueno, en arroz, más de 9.000 toneladas, casi 10.000 toneladas en arroz. 95.000 toneladas de leche, 20.000 toneladas de carne, 14 millones de unidades de huevo, 170.000 kilogramos de queso, 8.000 kilogramos de cerdo, 1.300 kilogramos de pollo. Y bueno, y para usted de contar, todo eso es producido por las empresas de la Corporación Venezolana de Alimentos. El día de hoy también, bueno, este producto fundamental para la dieta del venezolano y que la oligarquía y la derecha ha querido esconder y ha querido hacer rendir al pueblo por su falta por la leche en polvo, bueno, nosotros hemos asumido a través de la empresa San Simón, empresa recuperada por la revolución bolivariana, bueno, el día de hoy, nada más el día de hoy, estamos expendiendo acá 7,8 toneladas de leche en polvo. Productos, como decimos, bueno, que nos quieren limitar y que nos quieren esconder la oligarquía nacional. Gracias.